¿Y cómo va gente? Espero que estén muy pero muy bien. Bueno, lo que faltaba, Fabiola Yañez dijo que extravió el teléfono que contenía las conversaciones con Fernández, pero aportará capturas de pantalla. Escuchemos qué es lo que pasaba. Cuando Fabiola y Alberto Fernández se van para España, se alojan en un departamento que después no es el que actualmente está Fabiola Yañez, ella se muda a Salamanca, a un departamento más chico. En esa mudanza del departamento que compartía con Alberto Fernández, cuando se va al departamento de Salamanca, según lo que ella declaró, perdió ese teléfono. Ella no está en poder del celular que contiene las conversaciones durante la gestión. Perdón, me parece que tenemos que dimensionar debidamente esto, que es un escándalo en el marco de esta causa. Es un escándalo absoluto porque todo hasta ahora se cimenta en material que proviene de los teléfonos. Todo. Hasta ahora todo. Las imágenes de Fabiola golpeada, los chats con María Cantero, perdón, las imágenes también de Tamara Petinato y supuestamente otras imágenes que lateralmente tienen que ver con la causa. Claro. Repetime por favor la información porque no termino de creer lo que estamos contando. Claro, el tema es el té. Hay muchos teléfonos dando vuelta porque Alberto Fernández tuvo varios, Fabiola Yañez extravió el celular. Vamos a ordenar cómo queda la cosa. Fabiola Yañez es el teléfono que utilizó durante la gestión de Alberto Fernández, es el que perdió, según lo que declaró, en la mudanza en España. O sea, lo tuvo hasta hace poco tiempo cuando se fue del barrio de la Moncloa, cerca de la Moncloa, a Salamanca. Ahí lo perdió. Ella dice que no lo tiene. ¿Y ahora se da cuenta que lo perdió? Que no pudo recuperar las conversaciones. Esto lo declaró, según fuentes cercanas a ella, lo declaró frente al fiscal en esa declaración, en esa audiencia de cuatro horas que tuvo a principios de esta semana. ¿Qué sabemos sobre los teléfonos que tienen su poder, Fabiola? El que sí tienen su poder es un teléfono de Solía pertenecerle a Alberto Fernández. El de Francisco. Exacto. El teléfono de Francisco. El hijo. Que utilizaba para escuchar música, mirar videos, etcétera, donde ella encuentra el video de Tamara Petinato y donde encuentra fotos de mujeres y donde encuentra chats con esas mujeres, de Alberto Fernández con ellas. Con todo respeto. Eso te puede acusar moralmente frente a la sociedad y la sociedad te puede liquidar. Ahora, eso no demuestra que hubo violencia de género. No. Lo que añade igualmente es que ella sí tiene capturas de conversaciones con Alberto Fernández. O sea, ella dice, yo no tengo el teléfono para que ustedes periten todas las conversaciones durante los años, pero sí, sí te puedo dar las capturas que yo he sacado y que logré recuperar con el nuevo teléfono. Por suerte tenemos una mesa repleta de especialistas. Ahora, ¿cuál es? ¿No es lo mismo que yo te dé mi teléfono que muestra la última conversación que tuve con Camilo o con Alfredo? No es lo mismo. A que te muestre a una copia de pantalla. Cualquiera puede trucharla. Justamente, judicialmente no es lo mismo. Porque el borrado remoto se da de patadas contra la parte física en donde se puede recuperar lo que se intentó borrar en forma remota. Esto significa, a ver, ahora hay unas bolsas hasta especiales para guardar la prueba digital que no te la puedan atacar desde afuera. Un teléfono que no está en poder de la persona puede ser atacado de cualquier manera. Sin perjuicio de eso, la pobreza probatoria de no llevar tu teléfono al momento en el que estás iniciando una querella de ese tipo, a mí, con la querencia que no me vas a pensar de otra cosa. Perdón, quiero preguntarle a Miguel Miñones, que es perito, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Y para mí es fundamental, porque acá estamos hablando de las pruebas, por un lado pruebas documentales y por otro lado las pruebas que van a dar los teléfonos. Creo que si se pierde un teléfono, para mí es exprofeso, para mí. No hay ninguna duda. O sea, yo quiero acusar de alguien, pero hay cosas que no puedo mostrar o no debo mostrar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay un dato adicional, Pablo, no menor. Recuerden la entrevista de Alberto Fernández, la única entrevista que dio con el diario El País. ¿Qué dijo? Desaparecieron mis conversaciones con Fabiola de entre 2022 y 2023. Y el teléfono, según lo que dicen fuentes allegadas a Fabiola Yáñez, estaría también en poder de Alberto Fernández. En esa mudanza, el teléfono que queda atrás, queda en el departamento que compartía con su expareja. Y esas conversaciones, según el propio Alberto Fernández, desaparecieron y él no supo explicar cómo de su teléfono. Yo tengo una teoría que es la teoría de los dos demonios. Los dos son muy malos. No, está bien, pero con todo respeto, más allá de eso, acá estamos hablando de una mujer que dice que fue golpeada por un expresidente de la nación. No tengo ninguna duda. Me parece que el hilo rojo de la conexidad judicial te puede disparar por cualquier lado. Recordemos que inicialmente Fabiola no denunció. Fabiola es conexa de otra causa en donde se encuentra algo y la llaman para ver si quiere ratificar. Y no quiso ratificar en primera instancia, luego de un proceso de extrema extorsión, no me cabe ninguna duda, termina ratificando una denuncia que viene de otro lado. No es inicial. La cabeza de un expediente se llama siempre de una manera. Es cabeza que parte de una denuncia. La denuncia de Fabiola no es originaria. Está bien, yo entiendo lo que estás diciendo. También se corrobora que en esa denuncia aparecen las primeras fotos de Fabiola Yañez golpeada. Golpes que le adjudica al expresidente. Bien, ahí lo tenemos. A ver, acá puede pasar muchas cosas. Primero no es lo mismo un print de pantalla o una foto que los chats. Tranquilamente con esto Alberto puede decir están trucadas. Los mensajes están trucados que me muestren los originales. A menos que haya un perito de por medio que pueda ver y acceder esos mensajes a esos mensajes. Esto quedaría solamente en una edición que lo podría hacer cualquiera. Que no creo que sea el caso, pero se pueden defender de esta manera. Al menos que haya un perito que pueda acceder a los mensajes que tuvieron. Lo que daría, entre comillas, la sospecha de que Fabiola estaría mintiendo. Que no creo que sea este caso. La segunda situación que se da es que Fabiola tiene el teléfono donde Alberto estaba en su mandato de presidente. Porque el teléfono que tiene ahora Alberto es otro. De hecho ahora tiene el iPhone, el último. Que no había salido todavía cuando él era presidente y había pasado todas estas cosas. Y ese teléfono que tenía antes de este iPhone lo cambió y se lo dio al hijito que tiene con Fabiola. Por eso ella lo tiene. Entonces el teléfono que tiene ahora Alberto nuevo. Mucho no van a encontrar porque era la última parte de su gestión o ya terminaba la gestión. Pero sí tal vez encontrarían cosas nuevas en el teléfono de Fabiola. Y por eso ella dice que lo extravió. O sea nadie extravió un celular en una mudanza. Aquí lo metes en una caja el celular. Lo llevas con vos. O sea lo llevas a todos lados. O lo pones en un lugar donde lo tenés al alcance. Lo que a mí me da la sospecha de que ella tiene cosas también en el celular que las comprometen. Tal vez en otra causa. Como así saltó la causa de los seguros. Y a raíz de la causa de los seguros revisaron el celular de la secretaria de Alberto. Y salió esto de Fabiola. Tal vez ella tenga algo en el celular que pueda disparar para otro lado también. Donde quede implicada también en un delito. Tal vez como es ahora Alberto con el caso de Fabiola. Podría llegar a pasar esa situación. Y entonces dice se extravió. La otra cosa que puede pasar. Es que yo acá no le creo a ninguno de los dos. Es que Alberto diga la verdad. Y Fabiola también diga la verdad. ¿En qué aspecto Fabiola que diga la verdad? Que Alberto la afajó. Que eso sea real. Y que Alberto también diga la verdad. En algo que había contado también en el cohete a la luna de Verbisky. Que no solamente fue en el país donde él dio una nota. Donde decía. O daban a conocer estos mensajes. Que Alberto dijo que un día Fabiola lo llamó a él a la madrugada de España. Diciéndole que le iban a pagar una suma creo que era de 3 millones de dólares. Si hacía la denuncia hacia él. ¿Y cuánto le iba a pagar él a ella para que no lo haga? Yo creo también en esa situación. Que Fabiola recibió estos golpes. No le iba a denunciar. Se dio la oportunidad porque alguien de afuera le dijo que denuncie. Y tal vez le iban a dar este dinero. Y Alberto entonces también está diciendo la verdad en esta última parte. De que efectivamente si Fabiola le está pidiendo dinero. Es porque algo hizo. Porque tranquilamente le puede decir. Mirá estás mintiendo. Estás diciendo una locura. Y voy a guardar esto. Y te voy a exponer porque sos una mentirosa. Pero también dice Alberto que se borraron los mensajes del último tiempo. La cuestión acá para mí como dijo acá Gastón Francone. Es la teoría de los dos demonios. Los dos son culpables de diferentes hechos. Y seguramente de más hechos que no sabemos. Porque en la fiesta de olivo también es culpable Fabiola. Pero para mí hay algo más. Yo me quedo con la teoría de esta última. De que Fabiola tiene cosas que no quieren que se vean. Y además para mí le habría pedido realmente este dinero a Alberto. Pero bueno no sé qué piensan ustedes con respecto a esto. Lo veo en los comentarios. Ahora sí yo ya me voy despidiendo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.